Y empezando con las informaciones, a pesar de que diversos estudios y campañas explican los riesgos para la salud del consumo excesivo de carne, los pequeños logros obtenidos en la reducción del consumo de carne fresca parecen disiparse fácilmente. Simplemente con reducir el precio de la carne se ha logrado que su consumo vuelva a aumentar. Según un reciente estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se prevé que en Estados Unidos aumentará el consumo de carne por primera vez desde el año 2006 y será gracias a una reducción del precio de este alimento. Las cadenas de restaurantes aprovechan la reducción de los precios para realizar promociones y descuentos en los menús que incluyen carne de res, algo que logra atraer a los consumidores y así se refleja en los resultados que están obteniendo las cadenas de establecimientos que utilizan la carne como alimento, reclamó. La flujo influencia de clientes se ha incrementado desde que se lanzan ofertas especiales. Hasta la fecha había aumentado la demanda de otras proteínas como las que ofrecen la carne de pollo u otras carnes magras, pero la caída del precio de la carne de res ha provocado un repentino aumento en su demanda y eso que no se habla de una reducción significativa de precio, tan solo un 7% con respecto al precio del año pasado. Según el estudio se prevé un crecimiento sostenido del consumo hasta el 2020. Tú sabes que el año pasado hubieron el problema que dijeron que el cáncer y eso cuanto, entonces la gente se aguantó para atrás y se mermó mucho la venta de carne. Y yo creo que lo hicieron en front inteligente, porque como tú estás, tú tienes la venta abajo a una oferta y si bajas los precios la gente lo va a hacer. Claro, y fue una manera también del mercado reaccionar ante la información negativa, entre comillas para los comercios. En verdad le dieron muy duro, pero reaccionaron con precio y la gente pues responde a este tipo de estímulo y ahí va y consumen aumento.